La directora del Instituto Nacional de Protección al Consumidor dijo que esa organización dispone de una página de internet para que las personas puedan denunciar la existencia de productos que ocasionan malestar o afecciones de salud. Anina del Castillo desmintió varias imágenes y videos que salieron a relucir en las sedes sociales, denunciando que un chocolate en la zona fronteriza estaría causando problemas de salud a los ciudadanos. No hay una alerta de seguridad por ese producto, o sea, que de manera oficial ninguna autoridad se ha pronunciado hasta el momento con que los componentes de ese chocolate puedan ocasionar, como dice el video, la muerte o lesiones graves. Cualquier accidente de consumo, entren a una página que ProConsumidor ha diseñado, es www.consumoseguro.gov.do La funcionaria emplazó a los dominicanos a verificar la estabilidad de los productos alimenticios a nivel nacional e internacional a través de la página de internet de la institución.